¡Oh, no! Estamos en bancarrota. Quédense tranquilos. Me haré cargo de esto. ¡Wow! Gracias, cariño. Somos ricos otra vez. La escuela es aburrida. Es hora de filmar un nuevo TikTok. ¡Wow! Wendy, estás perdiendo el tiempo con TikTok inútiles otra vez. Me llevaré tu tableta. ¡Mamá! ¡TikTok es mi mejor amigo! Cariño, mira lo rápido y fácil que puedo colgar este cuadro. ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Este martillo quiere matarme! ¡Espera, papi! ¡Tengo que filmarlo! ¡Miren a mi papá colgando un cuadro! ¡Oye, cuadro! ¿A dónde te fuiste? ¿Quieres escapar? ¡Papá, mamá! ¡Miren! ¡El video de papá obtuvo 20 millones de vistas! ¡Vamos a conseguir un montón de dinero! ¡Tu papá es tan talentoso! ¡Adiós, diente! ¡Hada de los dientes! ¡No puedo esperar a que vengas! ¡No puedo esperar a que vengas! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un diente de leche! ¡Aquí está tu dinero! ¡Oye, Hada! ¡Hay más de un diente! ¡Ciento dos, tres, suficiente! ¡Está bien! ¡Aquí hay otro cien! ¡Y eso es todo! ¡Wendy, cierra tu TikTok! ¡Es hora de hacer los deberes! ¡Ve a tu cuarto! ¡Pero papá! ¡Bien! ¡Wow! ¡Tantas vistas! ¡Yo puedo hacer eso también! ¡También puedo bailar y conseguir me gustas! ¡No es nada difícil! ¡Aquí retrocede! ¡Papá! ¡Olvidé mi simple-dipple! ¿Qué? ¡Las visitas se disparan cuando mi hija está aquí! ¡No hay visitas de nuevo! ¿Por qué? ¡Agreguemos algunos movimientos difíciles! ¿Qué? ¡Cero visualizaciones! ¿Por qué? ¡Papá! ¿Estás bien? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Hay un millón de vistas ahora? ¿Qué? ¿Dónde está mi perro? Tengo a tu perro. El rescate es de 150 dólares. ¡Mi pobre cachorro! ¿Entonces enviaste el dinero? ¡Sí! ¡Oh, mi bebé! ¡Estás a salvo! ¿Su cambio, señorita? ¡Gracias! ¡Eres un criminal muy educado! ¡Que tengas un buen día! ¡Descansa, mamá! ¡Yo me ocuparé! ¡Mami, papi! ¡Los cuidaré a partir de ahora! ¡No se preocupen! ¡Ganó mucho! ¿Qué? ¡Fue un sueño! ¿Quieres ver un truco de magia? Aquí está mi pulgar y ya no está. ¡Guau! ¡Bam! ¡Y ha vuelto! ¡Guau! También te mostraré un truco de magia. ¡Dame 100 dólares! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Dólarus Rampus! ¡Bam! ¡Oh, no! ¡Mi dinero! ¡No me siento bien! ¡Papá, despierta! ¡Aquí hay un nuevo billete de 100 dólares! ¡Hay dos! Cariño, ese es un gran truco. ¡Juguemos con acciones! ¡Mira, Wendy! ¡Un músico callejero! ¡Vamos a darle dinero! ¡Serán 10 dólares! ¡Mamá, quiero una piruleta! ¡Lo siento, cariño! ¡No tengo más dinero! ¡Pero mami! ¡Ten! ¡Toma mi piruleta! ¡Gracias! ¡Eres tan dulce! ¡Aquí está el dinero! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Una guitarra nueva! ¿Qué hacía aquí? ¡Gracias por tu ayuda, amigo! Cariño, papá y yo tenemos un regalo para ti. ¡Un coche nuevo! ¡Oh, gracias! ¡Qué gran regalo! ¡Vamos, Wendy! ¡Nuestra chica es tan tímida! ¿Dónde está mi coche real? ¡Adelante! ¡Y atrás! ¿Qué sucede en esta habitación? ¡Está todo desordenado! ¡Límpiala ahora mismo! ¡Limpia tú si tanto te molesta! ¡Bien! ¿Qué tal esto? ¡Grabemos un TikTok de ti limpiando toda la habitación súper rápido! ¡Vamos a hacerlo! ¡Ser un TikToker es difícil! ¡Mamá, ya lo limpie todo! ¡Guau! ¡Buena chica! ¡Buen trabajo! ¡Mamá te dará un millón de me gustas! ¡Hola, familia! ¿Qué están viendo? ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Ups! Lo siento, cariño ¡Lo arreglaré! ¡Tu papá es experto en todos los oficios! ¡Aquí, cariño! ¡Oh, Wendy! ¿Me estás filmando? ¡Mira! ¡Tu teléfono está como nuevo! ¡Mamá! ¡Aquí tienes un teléfono nuevo! ¡Gracias, cariño! ¡Eres muy amable! ¡Hola a todos! ¿Esa es la última tendencia? ¿Un teléfono encintado? ¿Puedo tomarme una selfie con la celebridad de TikTok? ¡Guau! ¡Esa es ella! ¡Guau! ¡Oh! ¡Hoy es el aniversario de mis padres! ¡Feliz aniversario, mamá y papá! ¡Esto es para ustedes! ¡Guau! ¡Un rompecabezas! ¡Con una foto de nosotros! Los rompecabezas son un desafío ¡Cariño, lo hiciste! ¡Cariño, armamos la imagen! ¡Gracias por el regalo! ¡El regalo más grande está dentro de la caja! ¡Es un auto nuevo! ¡Gracias, Wendy! ¡Justin! ¡Despierta! ¡Papás, los amo! ¡Wendy, ¿estás filmando TikToks de nuevo? ¡Hagámoslo juntos! ¡Woo-hoo! ¡Somos la mejor familia de todos los tiempos! ¿Te gustó nuestro video? ¡Entonces comenta a continuación y dinos si te gustaría ser un influencer famoso y mantener a tu familia! ¡Y no olvides darle me gusta a este video! ¡Suscribirte al canal y hacer clic en la campana! ¡Para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! ¡Gracias por verguensこれで!